Música Muy buenas a todos ¿Qué dice la banda? Bienvenidos una vez más a Stoneheart Están todos reunidos alrededor del fogón Están compartiendo un bonito momento Se están mojando como unos idiotas Porque tienen todo construido Y no se meten Pero bueno, ya tenemos la casa Del masonero Masonería, como quieran corno llamarle Tengo un herbalista Que puedo crear ahora la casa Para el herbalista ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a construirle Primero vamos a construirle Otro ¿Y esto? Ah, mirá, ya le puedo construir la casa Charles Leap Quarter Ah, ok O sea, primero Si primero lo nombro Por ejemplo Cuando nombré A este Al masonero No podía crearle la casa O sea, no me aparecía Acá la casa Porque Primero le creé la casa Y después lo nombré Pero ahora hice al revés Primero Nombré al herbalista Y me vine a fijar ahora Y tengo la casa del herbalista Mirá Así que todos los laburantes Van a ir acá Mirá que linda la casa del herbalista Ah, mirá Tiene dos Dos camas O sea, va a compartir con alguien Bien Bien Eh Pero yo no sé Si le voy a poner Porque necesito que Este suba de nivel Para poder construirlo otra vez Así que yo creo Que le voy a borrar Las ventanas Se le voy a modificar Un poquito la casa A este muchacho Y lo voy a hacer Todo de piedra Por ejemplo Eh Por ejemplo Esta lámpara es la mierda Eh Y le ponemos Una Lámpara de piedra Después Ventanas Estas ventanas Por ejemplo También las vamos a volar Al carajo Al carajo Y al carajo Y vamos a ponerle Vamos Ahí está No Esta es una mierda Esta es otra mierda Bueno hermano Conformate con esta ventana Que quiere que te diga Toma Eh Después Puerta Vamos a hacerle Le hacemos nada Va a quedar como un culo Hicele con una puerta de piedra Bueno Que se yo Si va a quedar medio como el ojete Hicele con una puerta de piedra Pero Estas de este lado Si que se las voy a volar Que voy a hacer de Ventana de piedra Al menos Eh Vamos a borrar Esta de acá arriba Vamos a borrarle Mira Pimba Pimba Y Le hacemos Una Dos Tres Como el ojete Quedó Perdón No importa Quedó el niño Quedó bien Estos dos de acá Se lo volvamos al carajo Y le ponemos Uno acá Perfecto Y Conchita hermana Ahí el otro Quedó Esto que carajo es Una antorcha De piedra Me va a quedar Con una pata en el culo Si le pongo Una antorcha De piedra ¿No? Los canteritos Vamos a poner Los canteritos De piedra Mira Este se lo borramos Este también Va a quedar Más lindo De piedra Hermoso Hermoso Y ya está Porque no se me ocurre Más nada Que hacer De che Listo Venga Todo a laburar Vamos Uh Ok 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 Nos estamos quedando Sin comida No pasa nada Vamos a decirle A este boludo Que me haga Dos vueltos Dos vueltos más Eh ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a hacer esta mierda Ok Y vamos a hacer Vamos a ir preparando Un puerto Para más adelante Para más adelante Hacer Sacar harina Me quedo Me quedo el agujero Ahí abajo Mira Ahí está Bueno Madera No sé si voy a alcanzar No sé si voy a alcanzar De madera Vamos a hacer mierda Unos cuantos árboles El carajo La ecología Perdón Greenpeace Mira el tubo Esto es lo que Desconectamos Acá había un bus Enorme Hice mierda Ya Eh ¿Qué más iba a hacer? Bueno Necesito hacer otro Son diez Ahora Tengo cuatro Cinco Seis Siete Ocho El culo Te abrocho Pasa que no puedo borrar Las casas Porque si no Le borraría esta Y ya le pondría esta Directamente Vamos a colocar ¿What? Pará Sí Ah no El cuarto de dormir Qué billo Dining caro Me lo confundí Qué boludo Este es el comedor Este es la casa De la herradista Este es el cuarto de dormir Sí Está bien Vamos a hacer un cuarto de dormir Pero no acá Sino que vamos a hacerlo De este lado Junto al otro Exactamente Vamos Vamos a respetar la simetría Ahí Sería Perfecto Uno más separado Ahí está Listo Ya lo construyeron Esto ¿Qué carajo es esto? No sé No sé De qué será Ese martillo Pero venga Bueno Comida ahí Estoy teniendo bastante Otra vez Vamos a levantar Estas florcitas Que me hinchan las pelotas Acá en el medio Porque sí Me hinchan las pelotas Porque me joden No hay sol A ver A ver ¿Cuál ponemos? ¿Cuál ponemos? Vamos con este A ver Chain shock No sé qué carajo Acabo de comprar Con ese martillo Creo que es Para este La progresión De este A ver Este no va a subir Más de nivel Estoy con podernos A construir Más cosas De Con piedra Porque si no No va a subir Nada de nivel Tampoco puedo Construir Estas herramientas Qué sé yo Haceme Una fuente No sé De negro Hacé algo Podría haber Hecho todas Estas camas De piedra Las nuevas Gracias No sé Qué me dice Pero gracias No te leí Gracias Te podés ir De puta Te podés ir Hermano No me eché las pelotas Ahí está No sé Vamos con él Ok Me falta Cinco ciudadanos Tengo que preparar comida Y estos No sé Como que Tienen que ser felices O algo así O que se tienen que enamorar Acá están todas Las ventanitas De piedra Que hizo este chabón Vamos a hacer Vamos a empezar A hacer un túnel Acá Esto era Minim Custom Block Minim Tunnel Esto era Esto era No Para adentro Quiero Quiero hacerlo Ahí va Ahí va Ya después van a ir A hacer un Huequito Ahí Bueno Vamos a esperar Que progresen Un poquito más Porque Todavía tienen que terminar Unas cosas Así que Vamos a esperar Que progresen Un poquito más ¿Qué hice? ¿Lo cancelé el túnel? No No lo cancelé No sé No sé Si no voy a necesitar Otro Otro granjero Porque como que Este me parece Que no da basto Vamos a hacer Otro granjero Pimba Otro de estos Venga Cuando termine Lo haré De granjero Ahí han progresado Un poquito más Tengo un cocinero Y un granjero El cocinero Cumple también La fusión de granjero Mira Lo estoy viendo Ahora que está Recolectando Las cosas De la granja Pensé que Cuando se hacía Cocinero Automáticamente Dejaba de ser Granjero Pero no Aparentemente Es parte del trabajo No lo he construido Todavía la casa Pero ahí tengo La herramienta De el que le sigue A este Este lo tengo Haciendo La antorcha Para que siga Subiendo de nivel Por acá Siguen laburando En la casa Del arbalista Que todavía No las terminaron Bueno Esto es lo Del cocinero Que puede preparar Comidas Y boludeces Así Lo que no Me parece Que todavía No entendí Cómo es el tema De las construcciones Porque a ver Vamos a las Templates Y tengo Las mismas De siempre Tengo la Del barista Pero no Pero no Me apareció Como para Hacerle Una Del cocinero Así Que Nada Yo creo Que utilizaré La cabaña Común Y la Modificaré Pero nunca Llego A este Hace rato Que no Llego A este Ya van Dos o tres veces Que no Llego Este Que necesitan Más Producir Un poco más Si no Están produciendo Tanto O sea Son diez Están consumiendo Mucho Ya Y el Túnel Van Vamos De a poco Con el Túnel A ver Si terminan De una vez Esta casa Y por ahí Me aparece No sé Para construir Lo que es La casa Del cocinero Supongo O si no Utilizar Una cabaña Normal Y listo Ahí van Haciendo El túnel Creo que Al túnel Le puedo Meter Una puerta Nunca Nunca traen Cuero Che Y si no Tengo cuero No puedo Construir Ningún arco No puedo Construir Ni este Ni este Si no puedo Construir Alco No puedo Cazar Salvo que Le dé Salvo que Quipe a uno Con una espada Y un escudo Y a ver Si así Caza Pero No creo A ver Este Si hace Pero Todavía No Que Carajonesito Ah Oro Ok Eh Cobre No Perdón No Oro Ah Pero si Puedo Hacer Un cuchillo No No me Da El Nivel Todavía Tiene Estos Dos En Fila Que No sé Por qué No Las Hace Ah Porque No Tengo Violetas Ok La Boludez Donde Por No hay Violetas Que Se Yo Vamos A hacer Una Cosa Ven A Punta Todo Lo Que Acá No sé Algunas Será Una Violeta Creo Que Son Esas Sí No sé Creo Que Son Esas Acá Tiene También Esto También Y Y un Poquito Más De Piedra Acá Hay Con esto Que Toque Ok Así Veo Ah Puedo Ver Por Capas Ok Bien Mira Ahí hay Piedra Tierra Vamos Entonces Con El Túnel Pa Adentro La Idea De Llegar La Montaña Creo Que Está Por Acá Arranca La Montaña Arriba Todo Teje No Entiendo Ah Ok Esto Sube De A Uno Esto Sube De A Cinco Perfecto Y Como Mierda Lo Desactivo Esto Me gustaría Saber Así Y Este Rayos X Ok Que Toque Ah Toque Este Estoy Haciendo Un Quilombo Ok Bueno No Si Que Carajo Estaban Haciendo Estoy No Terminando En Esto Consigo Los Violetas Al final El Boludo Este Me parece Que No Pero Creo Que Tendrá Fueron Nos Cuatro Vio Ah Si Fueron Oscar Mira Que Carajo Era Eso No Se Pero Violetas No Eran De Poronga Crecerán Las Violetas Eso Trae Esa Mierda Brillante Y Esto Bien Barry Bueno Ni Rastro De Las Violetas Muchacho No Se Cuando Venga Algún Vendedor A ver Si Le Puedo Comprar Violetas Para Si Terminan De Una Vez Esta Casa Que Esta La Mesa Del Alquimista Si Ah No Esto Es Una Una Caja Para Guardar Cosas Esta Acá Esta La Mesa Del Herbarista Si Acá Esta Bring Seed Forest Ah Mira Puedo Construir Las Violetas Pero Necesito Violetas Me Cago En Todo O sea Puedo Construir Las Semillas A Base De La Flor Esto Que Cago Es Healing Vendaje Hacete El Cartelito Y Necesito Cuero Las Concha Esto Hermana A ver Vamos a hacer Dos zonas más de comida Que se yo Y Plantamos De esto Y Plantamos De esto Necesito Bastante Más comida A ver Este Boludo Todavía no subió Nivel Bueno Bueno Este No se Esta 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 La 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 Lo que Si puedo Hacer Es Meaning Acá Vamos a hacer Un pequeño agujero Para este lado Y uno Igual Para este lado Van a venir A limpiar Todo esto A ver si Encuentro Algo De oro Y Lo que Puedo Hacer Es Poner Ítems Tengo Las antorchas Así que Vamos a meterle Un par de antorchas Para que vean Vamos a meterle En la entrada Para enseñar a la mina Ah Tiene que ir En la pared Ok Ahí Y ahí Y ahora Le ponemos Una acá Y si La pongo Acá Se la van a trabar Si Vamos a ponerla Acá Ahí está Bien Ahí encontraron Ahí veo Que encontraron Que carajo Es esto Cobre Si Cobre Bien Pueden hacer El cuchillo Ya No No me interesa Nada De lo que Tengas Pero si Te puedo vender Esta mierda Que no quiero Esto Vende Vamos a venderle Esta mierda Vamos a venderle Esta mierda Esto que carajo era Dele Esta mierda Vamos a pagar Esta mierda Ahí está Bueno A ver Ahora conseguí Cobre Dije que necesitaba Para hacer El cuchillo Pero Ah no El cuchillo Lo puedo hacer Pero no tengo nivel Esto necesitaba cobre Pero todavía No tengo nivel Bueno Vamos a dejárselo Ya en fila Para cuando tenga nivel Ahí está Y mientras tanto Eso no sé Que carajo era A ver Es como una especie De candelabro No sé Vamos a ponerlo acá De adorno Porque sí Y este Lo que pasa es que Esta casa no está terminada Ah sí Tiene la pared Vamos a colocarlo ahí Ahí está A ver Necesito que siga Haciendo boludeces Qué sé yo Hacemos una puerta De piedra No sé Dos Hacemos Hacemos Dos de esta mierda Ah mira Como iluminan bocha Bien A ver A ver si se puede hacer La casa Del cocinero No Bueno Entonces a mí Lo que se me ocurre Es hacer ¿Dónde estaba? Acá Una casa para dos Aquí la colocamos Por acá Yo creo Ahí Perfecto Y Y vamos A modificarla Ahí está Mirá En lugar De esta Capa ¿Quién va? Un molino Que lo ponemos Por acá Una Esto creo que iba directamente En el suelo Ahí Y Una estantería Para que vaya guardando las cosas No, la estantería la ponemos acá Para ahora No hay paredes ahí No Perfecto La ponemos acá Manchar la pelota de la puerta Me parece No importa No, creo que no Sí, yo creo que iba a andar Esto Lo vamos a volver a la mierda ¿Dónde estaban las luces? Acá Acá Una linterna Pero parece muy chota Esto se ve horrible Y este es para el piso Y esta Para el piso Vamos a hacerle una Tomá Te ponemos una antorcha Que ilumina más lindo Listo Yo creo que ahí Estaría Bueno A ver de afuera Esto se lo voy a sacar también Y vamos a ponerle Dos antorchas Ya te ponemos una acá Y otra acá Y El cartel de cocinero Y listo Perfecto Ya está Y aparte Así le dice Varias cosas de piedra Cosa que el otro Siga leveando Ahí va a hacer cosas bien Y el cocinero Está bien Le hice un molino Y le hice una de esto Después le voy a hacer un horno Que se lo voy a meter En algún lado también De la casa O afuera No sé Este no subió a nivel todavía ¿Qué le falta hacer? Bueno Este no lo puede hacer Este tampoco Este sí Y a ver la mina X-Ray Ah mira Encontraron carbón también Encontraron carbón Y encontraron Tini Tini Y iron Ah mira Encontraron hierro Bien 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 Encontraron bastantes cosas Bueno Eh Fuck Ahí está Bueno Uh Mira el levado Hasta las pelotas De cosas al almacén Eh ¿Qué carajo brilla ahí? Bueno Si algo Ah A ver si podemos cumplir Ahora sí Mira con toda la comida Que tenemos Ahora tengo que llegar A cumplir Para tener un Un boludo de tomate Porque el problema Es que ya tengo Varias profesiones Y me están quedando Menos trabajadores Eh No sé si es el otro granjero Yo creo que con estos dos va Con el cocinero Por ahí El granjero va bien Hasta que el cocinero Tenga trabajo propio Digamos De hacer cosas propias Este hay cosas Que no estás construyendo ¿Por qué? No No sé por qué Tiene esos Cartelitos ahí Porque en realidad Construyó todo Así que No sé a qué se deben ¿Qué carajo hay? Ah La mesa de El molino Para Picar Eh Para moler El trigo Que creo que estaba por ahí Es una verga Hasta el entorno No ilumina nada Mejor la antorcha Mucho mejor Ah Qué linda El fuequito este Bien Qué querés Ah Esto era el Bueno me falta Todavía tengo que preparar comida No me falta Bueno Para eso todavía Bien Estos están laburando Qué sé yo Vamos No sé Vamos a bajarlos Un tiempo Que Progresen Que hagan Sus cosichas Este hijo de puta Estás durmiendo Es que ya no sé Qué boludo Vamos a ponerlo A fabricar Este chabón No sé Hacete una fuente Para los pájaros Qué sé yo Hermano Dejá de rascarte Eh Y vamos a hacer Tres de estas Y los pongo por ahí O sea Para que No sé Para iluminar un poquito Qué sé yo Pero bueno Está durmiendo tranquilo Muchacho Está bien Ahora está bien Porque es de noche Esto igual Están laburando El negro No sé dónde está El negro desapareció Qué va a buscar Toma Todas esas piedras Cargas Pimba Esta El quilombo De andamio De escalera Que hacen Eh Ebi Subió Por fin Por fin Hermano Por fin Subiste el nivel Ahora sí Ahora sí Puede hacer El martillo Solo Todavía Ah no Ya puede hacer El cuchillo Eh Sí A ver Ya lo puede fabricar Requiere Nivel 3 Ah No Pará Necesito esto Bien Tengo un montón ¿Dónde El pelotón Ese Para Vendete Mira Tomá Tomá Listo Y vamos a poner Los puentes Los pájaros Vamos a ponerla acá Sí Para meter algo O sea que estamos Vamos a poner una luz acá Y vamos a ponerle una luz A esto de acá Y vamos a ponerle una torcha Por Algo No puedo Ahí está Y le ponemos Otra ahí Que es eso Qué hijo de puta Todavía no me alcanza La comida Dios mío Bueno Al menos tenía Ah sí 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 La mesa Eso La ponemos A mano La colocamos Acá Entonces ahora sí La coloque ahí Y va a poder hacer El cuchillo Que calculo Que con el cuchillo Podré matar Un animalito Para poder sacarle El cuero Necesito cuero No es por nada Bien Esto lo terminaron Sí Perfecto Cocinero Cocinero Cornmeal Lo de eso que no tengo Esto no tengo Esto no tengo nada Ah esto sí Mirá Sopa de vegetales Tres Haceme Cuatro Esto no tengo Pollo feed Rabbit feed Una mochila ¿Qué sería? Ship feed Ah Comida para los conejos Ok Y comida para las ovejas Ok Perfecto Nada Esto que es Un pastel Pero necesito Harina Y harina Está acá Necesito Esto Ok Ingredientes Corn Ingredientes Ingredientes Blay White Larsby Ok A ver Zonas Vamos 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 a hacer Otra acá Para probar Ah Acá está El maíz Acá está El maíz Y Bueno No sé Maíz Hermano Esto que mierda es Estoy plantando Esta cosa Que no me sirve Para nada ¿Cómo le cambio La Ahí está Eh Requiere nivel 3 Requiere nivel 4 Nada Hacia otro De estos ¿Por qué tanto Me gustaría saber Por qué tanto Boludeando Si esto No está Terminado Bueno Ya construyo Todo Ok Bueno Antes Antes Porque me estoy Yendo Se me está Extendiendo Esto Para el carajo Este ¿Qué trabajo No Oh Blacksmithing Uh Si Trampero Venga Trampero Este Ahí está Este trampero Ok Este ¿Qué es eso? Esta Esta Blacksmithing No 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 Cuando tenga Más gente Porque Se me van a quedar Corta la gente Eh Aceptamos El vendedor Llegará En Dos días Y quiere De Bir 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 Son Las Fuentes De Pájaro Bir Bir Dos Haceme dos Está fácil Eso Y Antes De que Me extienda Demasiado Que ya se me está Yendo el capítulo A la mierda Pero me colgué Jugando esta Porquería Que es Bastante Inviciante Esta mierda Eh Zonas Zonas Vas a poner What Click Ah ok Mira Vas a poner Trampas Vas a poner Trampas Por donde Por acá Vas a meter Trampas Por ahí Conejitos Eh Que tierno Lo Vamos a hacer Mierda Conejitos Eh Y vamos a hacer Otra Zona Acá También Cazá Conejitos Bien Hermano Por fin Por fin Hija de puta Más vale que seas bueno Me costaste un montón de días A ver Eh si Bastante bueno El chaval Bien Eh bueno Entonces ya tengo Tengo varias Profesiones Vamos a ver Si puedo hacer Cosas nuevas No Todavía no Pero bueno No importa Vamos a dejarlo Por acá Esta ya está terminada La casa del cocinero El cocinero ya está Laburando Calculo Calculo que si Si Porque ya ha hecho Esto que le pedí Que ya lo hizo ¿Por qué crecen flores De lojete En la puerta Ahí está En la puerta Boludo Crecen las flores De mierda Esto Están Boludo Haciendo dos manos Son 11 Y tengo 4 por acá Y 8 9 10 9 10 Ahí 12 Acá 13 Tengo camas de sobra Así que bueno Por acá Si por acá Lo vamos dejando Blacksmithing Todavía no tengo Ningún Blacksmithing No sé si nombrarlo Porque tengo Poca gente También No tengo Tanta gente Y el herbalista No le dice Hacer un carajo El herbalista Bueno que tampoco Nos sirve de mucho ¿No? Oh Mirá las trampas Ah Ya casó Bichito Bien Un zorro Hijo Un zorro Un zorro Colorado Que está en peligro De extinción Vas a matar Hijo De mil Puta A ver Que hace Uff Pobre zorrito Que está en peligro De extinción Che ¿Por qué Zorrito Colorado? Manga De forras Vale Me dio Pelt 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 Todo Pelt Ningún lado Me dio Leather Si Leather Dije Bien De acá No No Es que esto Necesita Cuero No pelt Bueno A ver El cocinero Calcula Que ahora sí Puede ser algo Si Mirá No Esto Todavía No Comida Comida para conejo No 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 Bueno Nada ¿Cuál cambio? Viste A ver Ile Está Ile No está Vamos Vamos a hacer Blacksmithing Como Para ir cortando Vamos a ver Que puede ser Blacksmithing Y listo Bueno Estos son para vender Tengo una bocha De ítems Ahí al pedo Esto no lo terminaron Nunca No sé Que están Pegando Ah Las plantitas De mierda De ahí Ok A ver Que carajo Hizo ese Para Nada A ver Una forja Que No No lo tengo No puedo Craftear Esto Porque debo Tener que Craftear Primero Esto Carajo El Fornage Para Quimar El metal Ok Para hacer Las barras Estas Ok Bueno Básicamente Este Se ocupa De hacer Armas Pero Veo Que Hace Ah Mirá Una Herramienta De Ingeniero Y Un pico Ah Y Hace La Medida Para Hacer Otro Carpintero Y Un escudo Para Un Caballero Me dijo Que Llegó El vendedor Pero Nunca Lo vi No sé Bueno Por acá Lo dejamos Creo Que Avanzó Bastante La Cosa Eh Aquel Sigue Matando Zorrito Sigue Matando Zorro Este hijo De puta Lo vi Amos Recompelt No Ok Ok Bueno Vamos a ver Si Sigue Matando Zorros Colorados Eh Pero necesito Cuero Bueno No sé Ya se lo Compraré Algún Vendedor Algo Veré Que Hago Con Eso Este Por el Momento Creo Que Nada Más Me Quedan Cuatro Trabajadores Nada Más Este Lo puede Hacer Progresar No Porque Este No Tiene Progreso Pero El Mazoneri Eh Este Si Ah Pero Todavía No puede Progresar Necesita Esto Ya lo Tengo Necesita Nivel Cuatro Ok Bueno Para que lo dejamos Entonces Nos vemos La próxima Está lindo Está entretenido La verdad Está interesante No se Ve como Un jueguito Raro Pero No pasó Nada Así que Por acá Lo dejamos Está La verdad Que creció Bastante La aldea Todo lo que hice Vamos a ponerle Ahí Ahí está Va Todo lo que hicieron Yo le dije Donde construir Eso Hicieron Todo Como que Yo no hice Un choto Pero bueno Nos vemos La próxima Adiós Lo que hicimos Lo que hicimos Lo he